Vámonos duro, fácil, un perreo clásico, tengo una gata natu y la otra plastic, piquete spicy, síguelo así, me dice el suciro cuando me ven con el icy. Andamos por el salvaje, estamos que estrapasamos cualquier blindaje, que siempre se esconde ahí debajo el traje, pírate, pégate, tírate, olvídate y móntate en la ola, 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 que te veo sola, 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 canta un menio la soda que explotó la cola, cola. Mírate, pégate, pírate, olvídate y móntate en la ola, 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 que te veo sola, 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 canta un menio la soda que explotó la cola, cola, pírate, pégate, pírate, olvídate y pírate. Mírate, pírate, 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 pírate. Mírate, pírate, pírate, olvídate y móntate en la ola, 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 que te veo sola, 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 canta un menio la soda que explotó la cola, cola, cola. Mírate, pírate, pírate, olvídate y móntate en la ola, 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 que te veo sola, 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 canta un menio la soda que explotó la cola, 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 pírate, pírate, olvídate y... Rompemos siempre y no a veces, ponemos la gata a moverse, la peli no va a caerse, si se acaba yo hago que empiece. Mírate, pírate, 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 olvídate y móntate en la ola, 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 que te veo sola, 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 canta un menio la soda, que explotó la cola, cola, pírate, 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 olvídate y móntate en la ola, 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 que te veo sola, 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 canta un menio la soda que explotó la cola, cola, pírate, 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 olvídate y... ¡No! 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 ¡No